Música Amigos sean bienvenidos al resumen de la jornada de carreras de este sábado 6 de mayo Golden Gate Field, Santa Anita Park, Gold String Park y Laurel Park A continuación por aquí por Ipica TV Y se va contra el 5 cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park Es la primera competencia sabatina Misaulet adelante, ataca Color Crush por fuera que la desplaza Color Crush se va a la punta, Misaulet queda en el segundo En el tercero Celisna, en el cuarto aparece Nivel pero se escapa la número 6 Con ventaja de dos cuerpos y medio Celisna para el segundo, Celisna contra el 6 pero tarde Ganó Color Crush Segundo Celisna, tercero para Nivel, cuarto Misaulet La recta final de Laurel Park Es la segunda competencia de la tarde Dan Sonkis se mantiene en punta Sigue la presión de Black Diamond Ray Se lanza Ice Cube Baby por fuera Ice Cube Baby contra la puntera que se defiende Dan Sonkis está delante, Ice Cube Baby por el centro de la cancha Corre mucho, Ice Cube Baby por la parte externa Por dentro Dan Sonkis trata de regresar el 3 por la baranda Pero pasó el 5, la yegua Ice Cube Baby ganó Ice Cube Baby En el segundo es Torrey, tercero Black Diamond Ray Cuarto para Dan Sonkis Ingresan ya a la recta final de Laurel Park Es la tercera competencia de la tarde Tulshan se escapa en punta con 4, con 5 cuerpos Menelamun está en el segundo, en el tercero rector En el cuarto atropea Nivel Ray pero está escapado el 4 El caballo Tulshan trae ventaja de 5 largos para el segundo Menelamun pero les gana el 4 con Daniel Centeno Muy fácil parando Ganó Tulshan número 4 En el segundo, el 8, el caballo Menelamun Tercero, Nivel Ray, cuarto para el rector Cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park Es la cuarta competencia de la tarde Pasó la punta Bernice On Fire Ataca Nash Vega y mejora pelota Por la parte sendada de las canchas de la cuarta colocación Por dentro Nash Vega toma la punta Se queda Bernice On Fire en el segundo En el tercero intenta meterse pelota Nash Vega se está adelante Ventaja de 2 cuerpos y medio Y se les viene hasta la raya Ganó Nash Vega con Jeyron Barbosa En el segundo Bernice On Fire Tercero Colby Maestro Cuarto para pelota Cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park Es la quinta de la tarde Vuelve por la parte interna Autosan Idol a dominar Insiste ahora Hiram Nofuhrer por la parte externa Hiram Nofuhrer por el centro de la cancha Está desplazando Se queda el 6 en el segundo En el tercero Bubba Crown En el cuarto Marcus Junior Pero está desplazando el 4 Con la monta de Carlos Eduardo López Y no puede esperar Ganó Hiram Nofuhrer En el segundo Autosan Idol Tercero Bubba Crown Cuarto para Marcus Junior Los 400 metros Cuando ingresan a la recta final Por dentro trata de colarse el ejemplar Canadian Ginger Y toma la punta Canadian Ginger en punta Ahora más adentro Se cuela el favorito Shasta Star Y por fuera lo hace Lady Jim Los tres parecen decidir la sexta De Laurel Park Tomó la punta El favorito Shasta Star Con Horacio Caramanos Lo demás fue fácil Shasta Star El número 4 El segundo lugar es para Lady Jim En el tercero muy apareados Bramble Bush Race George Gane Uno cuando ingresan A la recta final Por dentro John Tork Y por fuera Gillihan Para el tercer lugar Por la parte interior de la pista Trata de colarse el número 6 Never Shames Never Shames Por dentro toma la punta Por fuera insiste El número 5 Gillihan Gillihan por centro de cancha Por dentro el número 6 Never Shames Tomó distancia Gana el número 6 Never Shames El segundo lugar es para Gillihan En la tercera posición John Tork Cuarto Icy Minister Último Little Bay Ingresan a la recta final En 45-4 Para la media milla Por dentro Proper Attire Por fuera Repetsfully trata de tomar la punta Más afuera Trata de acercarse La número 7 Berzina Repetsfully Ha tomado la punta Con Jaron Barbosa Dispara con 3-4 cuerpos Hactrick esta tarde Para Jaron Barbosa Repetsfully La número 6 El segundo es para Fresha de Argento En el tercero Berzina Cuarta A Girl Named Jacks Recta final 1-12 Para los 6 Fairlands Wicked Bramster Mantiene la punta Para el segundo Sigue Cannons Road Y trata de acercarse Por fuera El ejemplar Eons Y también viene Con buena fuerza Skies Not Falling El número 4 Los aparta El número 4 Con Johan Rosado Skies Not Falling Gana la carrera El segundo es para Eons En el tercero Wicked Bramster Cuarto Cannons Road El ejemplar Southern District Recta final Por la parte central De la cancha Thomas Shelby Logra alcanzar la punta Por fuera Viene Galerio Buscarlo El número 7 En 1-11-4 Para los 6 Fairlands Está en punta Thomas Shelby Por fuera Galerio El número 7 Hace los últimos esfuerzos Final de categoría Por dentro Thomas Shelby Por fuera Galerio Final tremendo Por dentro El número 4 Thomas Shelby Gana la carrera El segundo lugar Es para Galerio En el tercero 1-10 Cuarto John Geff O5 Trata de tomar la punta Cuando ingresan A la recta final Mantiene la delantera En este momento Inspire Irish El número 2 Sigue en el segundo Moonset Para el tercero Por fuera Avanza Bumker Hill El número 5 Domina Inspire Irish Insiste por fuera Bumker Hill El número 5 Inspire Irish En fuera Por fuera El número 5 Bumker Hill Y más afuera Vuela Arrogan Raider Por centro De cancha Líquido La carrera El número 5 Bumker Hill En el segundo lugar Muy apareados Arrogan Raider Inspire Irish Y el fuego Más brillante La invitación es para este domingo Cuando disfrutaremos de más carreras En los hipódromos de Santa Anita Park Golden Gate Fields Goldstream Party Laurel Park Domingo 7 de mayo Por aquí Por Ipica TV